¡Santo! 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 ¡Gracias! 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 Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Y esto es el rey Espíritu Santo, se mueve con poder. Con mucha herida y corazón, así se alaba Dios Así, así, así Así, así, así Así, así, así Levanten las manos todos, levanten las manos todos Así se alaba Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Levanten las manos todos, así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Con mucha herida y corazón Con mucha herida y corazón Con mucha herida y corazón Con mujería y oro, con mujería y oro Y venceré, porque no está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerá, vencerá Venceremos en el hombre de Jesús Y venceré, vencerá Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerá, vencerá Venceré, venceré, venceré Venceré, porque conmigo está Venceré, venceré, venceré Y yo, yo lo estoy esperando Dios, Dios no he esperado, Dios no nos ha querido una vez, Dios no nos ha querido. Dios, Dios no he esperado por ti. Cristo, Jesús vive Zhuangos. Salva, Cristo, que nos distra, y por a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. En el alma de Dios, en el alma de Dios, el fuego es encendido, en el alma de Dios, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor, en mi corazón ya está, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor, en mi corazón ya está. Los malos salen, salen y los diez días nos salgaban a su nombre. Los malos salen, salen y los diez días nos salgaban a su nombre. Pase parte, atardete, atardete, pase parte, pase parte, atardete, pase parte. Se muere, se mueve, se mueve, se mueve. Se muere, se mueve, se mueve. Se muere, se mueve, se mueve, se mueve. Se muere, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. 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 Se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve. Se mueve. se mueve. Se mueve, 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 se mueve, se mueve. se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Eletrida 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 Deciutura Mi ansiedad Eletrida 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 Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia 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 Por su gracia